Si eres arquitecto o arquitecta y estás pensando en escribir artículos de investigación quizás este vídeo te pueda interesar La primera pregunta que nos tendríamos que hacer si queremos hacer una tesis doctoral, ya la estamos haciendo o queremos escribir artículos de investigación durante la tesis o después es para qué queremos hacer esto Es decir, sobre todo tener muy claro que el esfuerzo que conlleva una tesis doctoral el esfuerzo que conlleva escribir estos artículos es descomunal Meternos con una tesis doctoral siendo arquitectos o arquitectas es algo muy tentador y a la vez muy peligroso Encontrar grupos de investigación o becas decentes no es tarea fácil Quizás en otras disciplinas lo tiene más fácil, en la nuestra no Dicho esto, significa esto que no podemos hacer tesis doctorales a no ser que estemos con una beca o tal No, no significa eso, pero ayuda Si no, nos encontramos en la otra posición Posición habitual en la cual el arquitecto o arquitecta está trabajando 8, 9, 10 horas al día y durante un periodo muy grande de su vida que se alarga esos habituales, 3 o 4 años prácticamente su vida desaparece ¿Por qué? Porque tiene que estar trabajando todo el día y los ratos que tiene la noche, los ratos que tiene la mañanita o todos los fines de semana lo dedica a esa cosa que tanto le entusiasma a esa tesis doctoral, a ese tema que por lo que sea elegido casi sacrificar durante un montón de años y de alguna forma hacerse experto en eso Está muy bien, como idea de partida es fantástico pero el esfuerzo es mucho mayor de lo que nos podemos imaginar en un principio Todo esto sin tener en cuenta que puede haber muchas dificultades a la hora de encontrar un buen director de tesis que no solo sea experto en la materia que no necesariamente lo tiene que ser pero sí que sea experto en dirigir tesis y que además te haga mucho caso y si encima tiene que ser mazo sería lo ideal pues todavía mucho más difícil existir existen y aún nos conocemos pero desde luego a lo mejor no es lo habitual Dicho esto, tenemos que tener en cuenta más dificultades de partida que nos podemos encontrar Si por ejemplo estamos hablando de un físico mecánico seguramente lo va a tener muy fácil a la hora de pensar un tema que le interese y que desde el punto de vista científico pueda hacer una aportación objetiva y medible Si estamos hablando de la arquitectura a no ser que estemos con un tema muy técnico dentro del mundo de la arquitectura seguramente esta aportación al mundo científico a veces no es tan clara como nos gustaría Hay mucha parte de subjetividad o una parte más abstracta que es difícil de medir y aquí empezamos con ciertos problemas Todo esto, nuevamente, no implica que la tesis doctoral tenga que ser de una forma concreta o de otra De hecho hoy mismo las tesis doctorales ya son distintas de hace 10 años e incluso muy distintas de las que se hacían antes A partir de aquí tendríamos que tener claro Vale, estoy con una tesis doctoral mientras hago una tesis doctoral puedo publicar en revistas de alto impacto y aquí es importante lo del alto impacto o puedo esperar a terminar la tesis y publicar después Bueno, las opciones en este caso pueden ser diversas pero lo que es interesante es que cuando alguien le entra en ganas o tiene la necesidad de publicar en revistas de alto impacto lo del alto impacto es más importante de lo que pudiese parecer es decir, a alguien le podría parecer muy interesante publicar en una revista que no tiene ese alto impacto es decir, esto se mide con un índice muy concreto estamos hablando de que una revista puede ser Q4, Q2, Q1 el Q1 es el máximo, dentro del mundo de la arquitectura hay poquitas Q2 sí que hay alguna más, Q4 hay un montón pero la diferencia entre publicar en una o publicar en otra es que luego los comités de evaluación como la NECA te van a decir, hey, has publicado tres artículos en Q2 fantástico, tienes muchísimas opciones de que te vaya muy bien dentro del mundo académico alguien dice, bueno, pero es que he publicado en esta revista que también está indexada, pero no tiene tanto índice de impacto ya pero cuando llegue ese momento en el que alguien te va a evaluar pues realmente vas a tener poquito de recorrido ¿todo esto está bien o está mal? pues no lo sé, seguramente está mal, o no sé pero lo importante es que es así entonces hay que tenerlo en cuenta a la hora de publicar de hecho todo el mundo que está en este mundillo lo tiene muy en cuenta ¿qué es lo que pasa? que a veces todo esto condiciona demasiado un posible artículo o el mundo de la investigación no sería tan preciso como pudiese ser también hay que tener en cuenta que todo esto hay como cierto mundillo un poquito hay como un subterráneo es decir, hay por ejemplo escuelas de arquitectura o universidades que tienen sus propias revistas y entramos en este rollo de tú me citas, yo te cito y desde aquí todos nos citamos, todos son contentos empezamos a acelerar un índice de impacto concreto pero son revistas que igual publican artículos que no son especialmente interesantes que para empezar no son casi ni legibles y la aportación al mundo científico pues no deja de ser más bien dudosa y a lo mejor otro artículo mucho más humilde o modesto pero bien escrito y con mucha más cabeza está publicado en una revista pero que no tiene ese índice de impacto que tienen estas universidades y desde ahí pues tiene poquita proyección y además el que lo ha escrito pues no le sirve demasiado dentro de este mundo académico porque esta es otra si estamos esforzándonos tanto y queremos ser doctores o queremos ser doctores y además publicar en revistas de impacto alto el objetivo principal normalmente es que te vaya bien en el mundo académico en España a día de hoy debería ser más o menos eso quizás en otros países puedes decir vale, soy doctor estoy publicando en estas revistas estoy publicando en un libro estoy publicando en determinados sitios eso me puede servir para una promoción me puede servir para una oposición en España básicamente un esfuerzo tan grande y tan difícil te pone en la línea de salida dentro del mundo académico es decir tampoco por estar ahí has avanzado demasiado porque ya casi todo el mundo se está poniendo las pilas y está con el tema de la tesis doctoral es decir en pocos años todo el mundo que esté en un mundo académico va a ser doctor sí o sí con lo cual estamos en la línea de salida y seguir publicando en revistas de alto impacto será uno de los objetivos que tendrán muchos profesores y diréis pero no será más importante que estos profesores estén bien preparados y que además tengan capacidad docente y que se esfuercen en mejorar esa capacidad docente para ser mejores profesores pues seguramente sí pero yo ahí ya evidentemente no voy a entrar ¿significa esto que todas las revistas del mundo de arquitectura son un bodrio y son un rol y no hay quien las lea? no nosotros hemos leído de manera habitual por ejemplo la revista Constelaciones que está muy bien o la revista Rita que además Rita tiene un índice de impacto muy alto y se publican artículos buenísimos pero también hay otras propuestas mucho más jóvenes quizás más novedosas igual de interesantes o más como por ejemplo la revista VAT que está asociada al blog de Beredes que aunque no tiene un índice de impacto tan alto sí que está indexada y a lo mejor es muy interesante también publicar ahí pero claro es una cosa como más online más jovencita que está como empezando y a lo mejor el que publica ahí hace un artículo fantástico que hemos leído varios y son estupendos pero cuando luego eso quiere promocionar o alguien lo va a evaluar o la ANECA le llega y yo he escrito tres artículos en esta revista y otro he escrito tres artículos en una Q2 pues lógicamente el que ha escrito en Q2 va a tener más opciones de que le vaya bien dentro del mundo académico solo significa eso pero como es uno de los objetivos de partida seguramente de la gente que está en este mundillo hay que tenerlo muy en cuenta entonces por un lado está el tema de las propias revistas donde publicamos por un lado está el tema de la tesis doctoral por un lado está el tema de los directores de tesis doctoral por otro está está por ejemplo que mata un catedrático que tiene grupos de investigación y quienes curran en los artículos realmente son los que están en el grupo de investigación aunque luego el nombre principal aparece el catedrático que igual básicamente lo único que ha hecho es leer esos artículos y corregir alguna cosita pero bueno voy a callarme ya que si estoy haciendo pocos amigos con este vídeo los juegos que tengo a lo mejor los empiezo a perder entonces no me voy a meter donde no me llaman y lo que os hago es os cito o os animo a que vayáis a nuestro artículo de Stepney Barro donde sí que recolectamos un montón de artículos muy buenos de gente que ha estado investigando y con mucho más criterio que yo sobre estos temas y que realmente os pueden aportar entonces en stepney.es os vais a encontrar en Stepney Barro tenemos muchos artículos de todo tipo pero concretamente que está en la descripción de este vídeo de Youtube te va a llevar a varios artículos dentro del mundo de la investigación de arquitectura artículos que están publicados en el blog de Fundación Arquia o en el blog de Escuela de Arquitectura o en otras fuentes espero que esta reflexión te haya parecido interesante y que si no estás suscrito al canal te suscribas le des la campanita no me dejes algún comentario o alguna sugerencia un abrazo chao chao